El secretario de Comunicaciones y Transportes en México, Jamier Jiménez Espriu, dijo que en México no va a haber rescate de las aerolíneas que están en problemas. En todo caso, les dijo, se les van a dar créditos y ya se está en eso. Ayer Jiménez Espriu hizo un recorrido por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahí dijo que, voy a citar lo que dijo el señor Jiménez Espriu, la época de vacas flacas duró tres meses y ahora el regreso de operaciones está siendo más rápido de lo que se imaginaba al referirse que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la semana pasada había 100 vuelos y ahora hay 400. Esa es la medida que tiene el referente de Jiménez Espriu para decir que terminó la época de vacas flacas en el aeropuerto. El asunto es que, la estimación es que por lo menos la mitad de las líneas aéreas que hay en México podrían irse a la quiebra al final del año por los enormes problemas económicos que enfrentan. En efecto, hay una reanudación de ciertas rutas para volar, pero el tráfico de personas es todavía muy limitado. Los aviones se van a la mitad o se van a menos de la mitad. Muchas empresas han tenido que dejar aviones en tierra, personal en tierra y están volando con lo mínimo y bueno, pues haciendo el último intento por tratar de subsistir, pero ya les dijeron en el gobierno, no, tampoco para ustedes en otros países es otra circunstancia. En México no hay rescate, hay préstamos y si quieren... ¡Suscríbete al canal!